Los manos que llegaron a Belén anunciaron la llegada del Mesías y nosotros con la alegría la anunciamos hoy también. De tierra rejana venimos a verte, nos sigue de guía la estrella de Oriente. ¡Oh brillante estrella te anunció la aurora! Y tercero, a cruz de la dense y wild jungle, a natural maze created for animals to play hide-and-seek. ¿Listo? ¿Estás listo? ¡Sí, nos vamos a ver Jesús! ¡Sí, nos vamos a ver Jesús! ¡Sí, nos vamos a ver Jesús! La Biblia me está alabando y teniendo en el romero Los paladitos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡A saldo! La paladita por el río y el cabrón ya está saliendo Cantando un caballón por el río rico rico ¡Jumán, estén! El 5 de enero yo voy a esperar El 5 de enero yo voy a esperar Que venga tu bebé saber que traerán Que venga tu bebé saber que traerán El 5 de enero yo voy a esperar Que venga tu bebé saber que traerán El 5 de enero yo voy a esperar El 5 de enero yo voy a esperar Que venga tu bebé saber que traerán Que venga tu bebé saber que traerán Y eso es por eso Que venga tu bebé saber que traerán Que traerán con las nubes y los bordeles Y la barata Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Bien!